¿Qué es esto de la ley Omnibus? El nombre real es Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para la Reactivación de la Economía y para la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid. Para que nos entendamos, cuando dicen que quieren impulsar la actividad económica están queriendo decir precarizar la actividad económica. En realidad no es una sola ley, es un paquete de medidas que modifica 33 leyes. Nada más y nada menos que un pedazo de reforma que abarca temas tan dispares como el medio ambiente, la sanidad, la transparencia, el transporte o hasta las uniones de hecho. Y estos son algunos de los ejemplos de un tocho de 200 páginas con medidas y reformas que no venían en su programa electoral y que van a aprobar con la ultraderecha. En todo lo que sea, privatizar los servicios públicos y recortar, PP y Vox van de la mano. Nosotros ya hemos llevado este atropello al defensor del pueblo, pero necesitamos que se entere todo el mundo, que no te roben tu futuro.